Operación Cacerío dejó 43 detenidos, 70 domicilios allanados y fusiles incautados en Tarapacá. La Fiscalía confirmó el hallazgo de dos de los cuerpos de los ocupantes de la embarcación Coña 2, que naufragó durante la tarde de este martes en el canal Chihuapi. Otras tres personas siguen desaparecidas. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó este jueves que la tasa de desocupación durante el trimestre de febrero-abril de 2024 se ubicó en 8,5%. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión informativa de toda la actualidad a lo largo de las regiones del país. 43 detenidos, 70 domicilios allanados y 12 armas de fuego incautadas fue el resultado de un mes operativo policial denominado Operación Cacerío que se desarrolló en más de 10 localidades de la región de Tarapaca. Un procedimiento encabezado por la Ministra del Interior Carolina Toá y el Fiscal Nacional Ángel Valencia que movilizó a más de 600 efectivos policiales. Lo vemos en la nota de Quique Televisión. En noviembre del año 2022 se inició la investigación que culminó desarticulando una banda criminal que ingresaba droga al país tras intercambiarla por vehículos robados. Operación Cacerío se denominó el megaoperativo simultáneo realizado en varias comunas de la región por la PDI y la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Alto Hospicio y en la que participaron autoridades nacionales. Hasta el momento se ha logrado la detención de 43 personas, entre ellas dos menores de edad. Acá hay una banda organizada y esta comunidad no solo veía cómo se traficaba drogas, sino que además, tal como ha dicho el director general de la PDI, aquí también se cometían otros tritos graves. Estamos investigando también otros tritos graves. Y lo peor de todo aquello es que esto es con control territorial. Es decir, impide que la comunidad, los sectores a veces más desfavorecidos, aquello que nos pertenece a todos, que son los espacios públicos, ni siquiera los espacios públicos los puedan aprovechar. Esta asociación se organizaba a través de una estructura completa donde está el líder que está detenido actualmente, se logró la detención del colectivo el día de hoy, y quien a través de la entrega de vehículos robados en límites fronterizos los cambiaba por drogas, drogas que después eran acopiadas los distintos inmuebles cuyas entradas y registros solicitamos el día de hoy para ser distribuidas en esta localidad y en toda la región. Los delitos están vinculados a asociación ilícita, tráfico de migrantes y de droga, robo y receptación de vehículos y tráfico de armas de fuego. Por eso estamos todos aquí, autoridades del país, por el tipo de banda que se está golpeando en esta oportunidad, que actúa en un territorio, pero genera intimidación más allá del territorio donde actúa. Y los efectos de sus delitos trascienden las fronteras de la región. Entonces, este es un golpe policial de alcance y relevancia nacional. Tiene, ciertamente, también una dimensión internacional. No solo porque los componentes de la banda incluyen a personas extranjeras, sino también porque algunos de los delitos que ellos cometían, los cometían haciendo, digamos, operaciones que incluían territorios de otros países. Esta estructura criminal acopiaba armas, drogas, vinculaba a personas extranjeras a través de, al tratar a las mismas, y generando un proceso permanente de acopiar riquezas, medios y vehículos, lo que permitió el día de hoy intervenir en 70 domicilios, logrando algún tipo de incautación o detención en 24 de ellos, y con la detención de 38 personas chilenas y extranjeras. Junto a las detenciones se logró la incautación de armas de fuego que los delincuentes tenían en su poder. En total participaron más de 600 funcionarios policiales, quienes actuaron en Pozo Almonte, Alto Hospicio, Iquique, Pica, Chana Vallita, Matilla y Pintados. Vínculos de la banda con autoridades comunales vigentes y el uso de una máquina retroexcavadora fueron antecedentes que las autoridades evitaron referirse por tratarse de una investigación en desarrollo. ¿Podrían existir cuerpos enterrados? Mira, estamos buscando cualquier evidencia que pueda aportar para esta investigación. Puede ser eso o puede ser otra cosa, pero estamos viendo qué es lo que se logra obtener. ¿Se llenó la casa de las familias de una autoridad comunal? No, 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 no. De una autoridad comunal no. ¿La mamá? La mamá. Algunos de los familiares, pero es que prefiero tener eso en reserva porque todavía está pendiente esa diligencia. ¿No se logró su gasto, cierto? Todavía está pendiente. Es una estructura criminal debidamente articulada, con permanencia en el tiempo, con roles y con estatificación, pero que hoy día es una investigación abierta. Hay vínculos de nacionales con extranjeros y prefiero no profundizar porque es una investigación aún en desarrollo. Esta es una etapa, no es el fin, es una meta que hemos logrado, pero prefiero mantener la debida prudencia reserva respecto a los detalles de la investigación. Sí se conoció que el líder de una de las bandas vinculadas a esta organización está recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, cuyos familiares se hacían cargo de las operaciones en Pozo al Monte. Una investigación en desarrollo que marca un hito en la región de Tarapacá en la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía confirmó el hallazgo de dos de los cuerpos de los ocupantes de la embarcación Coña 2 que naufragó durante la tarde de este martes en el canal Chihuapi. Otras tres personas siguen desaparecidas. Lo vemos en la nota de Canal 5 de Puerto Montt. La desinestrada, lancha motor Coña 2, Coña 2. Matrícula Calbuco 3300 con cinco personas a bordo. Al momento se efectuó rescate de 0,1 persona, 0,4 personas en espera de ser rescatadas y se encuentran desaparecidas. A toda la embarcación que posee información, comunicarse con esta. Eran cerca de las 5 de la tarde del día martes 28 de mayo cuando a través del canal de emergencias marítimas de la Armada de Chile se daba cuenta del naufragio de la embarcación menor de nombre Coña 2 con matrícula de Calbuco alertando a todas las demás embarcaciones que se encontraban navegando en las cercanías del Golfo Calbuco. Ponen atención en su navegación debido a este accidente en el mar que dejaba a esta hora un sobreviviente y el resto de los pasajeros en calidad de desaparecidos. Recibimos un llamado telefónico informando que habría ocurrido un accidente marítimo en cercanías de Isla Puluki, acá en la comuna de Calbuco, ya en el canal Chihuapi, donde una embarcación habría tenido un problema, producto del mal tiempo en el momento, del oleaje, se habría volcado y posteriormente se habría hundido con 6 personas. Originalmente, la persona que nos dio la información habría hecho 5, pero después, hubo un sobreviviente que vino a dar declaraciones voluntarias indicó que eran 6 personales que estaban a bordo y 5 de ellas estarían desaparecidas en este momento. ¿Cómo se da a ese sobreviviente? ¿Cómo él logra mantenerse y cómo lo rescatan? Esa persona logra salir por sus propios medios de la embarcación que se está hundiendo y una embarcación que iba pasando por el sector, esta embarcación lo logra rescatar y lo lleva hacia el sector donde estaba nuestra perullera que salió después a bollar la búsqueda. Sí, mi cuñado trabaja autosubida en la pesca, en la lancha, pero acá la mayoría de la gente que trabaja en el mar, lamentablemente, no sabe nadar. De inmediato, personal naval activó el operativo de búsqueda y rescate con la incorporación de embarcaciones particulares de la pesca artesanal de Calbuco, trabajos que, después de largas horas de rastreo, en hora de la madrugada del día miércoles 29, se logró encontrar los cuerpos fallecidos en las inmediaciones del área del naufragio y, además, se localizó la embarcación hundida en el mismo lugar. Los cuerpos levantados desde las aguas corresponden a Silvia Caico y Héctor Almonacid, ambos con domicilio en la isla Puluki. Ya con mejores condiciones climáticas, los trabajos de búsqueda de las personas restantes continuaron durante la jornada, en un trabajo mancomunado entre pescadores artesanales, buzos, personal de la Armada, botes salvavidas de Portomont, entre otros medios que se sumaron a estos operativos. Vamos a seguir aquí esperando, de verdad que vamos a seguir, vamos a rogar, vamos a suplicar y agradecer a los que salgan a buscar, pero tenemos que estar y encontrar a los que faltan. Yo quiero ver a mi hermano, aunque lo vea última vez, pero quiero verlo. Por una parte, el Ministerio Público, en coordinación con personal de la PDI, el Servicio Médico Legal, desarrolla las diligencias y peritajes a los cuerpos encontrados, mientras que la Fiscalía Naval también inició una investigación paralela a objeto de establecer la dinámica del naufragio. La PDI fue encargada por efectos de realizar el peritaje en el lugar de los cuerpos, ya recuperados desde el mar. Se trabajó para efectos de visualizar eventualmente lesiones que hayan podido tener los cuerpos al momento de ser rescatados. Ese trabajo se realizó ya por personal de la Vigada de Unicidio de la Policía de Investigaciones. Los cuerpos fueron remitidos a barracios y su médico legal para efectos de realizar la autopsia de rigor. Se continúa con las labores de búsqueda en la zona a cargo de la Armada de Chile. Entiendo que también hay cooperación de lanchas particulares, pero en este momento lo principal digamos es lograr la recuperación de los cuerpos que todavía no se encuentran. Considerando además que al momento de la navegación de la embarcación accidentada existía condición de puerto cerrado para todo tipo de embarcaciones menor a 100 T-RG debido al sistema frontal de fuerte viento que a esa hora se registraba en la zona. Evento meteorológico del cual se había dado el aviso con anticipación a objeto de alertar a las embarcaciones que adopten los resguardos necesarios y su prohibición de navegación. La Corte de Apelaciones de Temuco decidió cambiar la medida cautelar que pesa sobre el alcalde de Cunco Alfonso Coque quien fue formalizado por abuso sexual y reemplazarla por arresto domiciliario total. Revisamos los detalles de esta modificación en el reporte de Universidad Autónoma Televisión. Fue durante la jornada del miércoles con el juzgado de garantía de Temuco autorizó el cambio de la medida cautelar del alcalde de Cunco Alfonso Coque que se encontraba en prisión preventiva. El Ministerio Público y la parte querillante apelaron esta resolución. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó que Alfonso Coque cumplirá las cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de abandonar el país, prohibición de acercarse a las víctimas, a funcionarios municipales y a la municipalidad mientras dure la investigación. Coque está siendo investigado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro funcionarias municipales. No fue un voto unánime, sino de mayoría. Uno de los magistrados estuvo por mantener la prisión preventiva. Sin embargo, los fundamentos de la resolución están dados porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, existe el principio de inocencia y hay garantías de que el imputado va a permanecer en la ciudad de Temuco y no en la comuna de Conco. Decisión que se sustenta principalmente por un examen psicológico privado pagado por la defensa, el cual resolvió que el exalcalde no se consideraría un peligro para la sociedad, además del arraigo que mantiene con su familia disminuiría el riesgo de fuga. Lo que augurió esta defensa son informes psicológicos que dan cuenta que me he representado y teniendo en cuenta también la presunción de inocencia que versa sobre él no sería un peligro para nadie, ni para la sociedad, ni para las víctimas y no tiene ninguna proponción a cometer delitos. También un informe social que daría cuenta del arraigo familiar principalmente que eso se refiere también y guarda relación con un eventual peligro de fuga. El abogado que veía antes junto con informar sobre lo que implica este cambio de medida cautelar informó que no descartan solicitar una audiencia para que vuelva a prisión. Él teniendo arresto domiciliar tiene acceso a red teléfono contacto eso va a cambiar sin duda y va a haber una prestación ahora esto no opta que así como la ofensa solicitó una audiencia para efectos de no abocarla o dejarla sin efecto nosotros también podemos a corto plazo poder presentar una nueva audiencia para poder mantener la prisión preventiva esto es la dinámica del proceso. Desde la fiscalía informaron que se encuentra en evaluación una quinta víctima también funcionaria municipal y víctimas de abuso sexual mientras Alfonso Coque cumplirá esta medida en un domicilio de Terenco y este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó que la tasa de desocupación durante el trimestre de febrero abril 2024 se ubicó en 8,5% según la entidad la cifra significó un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas desocupadas por su parte las personas desocupadas aumentaron un 1,9% insidida por quienes buscan trabajo por primera vez que marcan un 17,3% y quienes se encontraban cesantes que marcaron un 0,5% vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más portavoz noticias ¿sabes quién fue elegida mejor compañera? ¿sabes que uno de tus compañeros se aísla en los recreos? ¿y que una de tus profesoras recibió insultos y amenazas? ¿sabes lo que está pasando en tu comunidad educativa? Involúcrate participa Conversemos Ministerio de Educación Gobierno de Chile Tres personas fueron enviadas a la cárcel por robar de una particular manera adultos mayores en Punta Arenas Los delincuentes marcaban a sus víctimas con yogurt luego los ayudaban amablemente a limpiarse y aprovechaban el momento para concretar el robo Los detalles de este insólito mecanismo son de ITV Patagonia Identificaban a una víctima la seguían mientras realizaba sus compras uno de los integrantes memorizaba la clave bancaria digitada y posteriormente manchaban a la víctima con yogurt y amablemente integrantes de la banda socorrían a la persona ayudándola a limpiarse mientras aprovechaban de robarle de este modo operó una banda criminal en Punta Arenas que fue detenida a menos de 24 horas de que los ilícitos se denunciaran Estas personas llevaban hace unos días trabajando acá en la región nosotros recibimos una denuncia el día de ayer que nos hizo desplegarnos policialmente desde el primer minuto se logró establecer que correspondería una banda criminal con distintas funciones que no solamente operarían solamente en la región sino que tenemos antecedentes que estarían operando también en otras regiones nosotros como PDI estuvimos en conocimiento de dos denuncias el modo del ilícito y el rostro de estas personas rápidamente fue viralizado a través de las redes sociales lo que aparentemente provocó que adelantaran su viaje de regreso afortunadamente fueron detenidos en el aeropuerto de Punta Arenas lo que existe es que las personas cuando vieron en redes sociales que también se agradece mucho que la gente difunda este tipo de situaciones decidieron huir y dejar porque ellos hay cuatro casos más que están denunciando en donde ellos usaban el mismo modo lo que se incautó fueron alrededor de 900 mil pesos también hay dólares alrededor de 15 dólares si obviamente es el los miembros de la banda fueron identificados como Nancy Moya Valesca Vega Julia López y Jeremy Fuentes quienes pasaron a control de detención pasadas las 1 de la tarde por los delitos de hurto y robo por sorpresa reiterado formalizados por tres delitos dos delitos en concreto uno es un concurso y van a quedar las mujeres en prisión y el sujeto quedó por no tener antecedentes porque el juez consideró que su situación es un poco más favorable en términos de prognosis de pena la pena puede efectivamente cumplirla con pena remitida o con alguna otra modalidad pero las mujeres no las mujeres tienen imposibilidad por sus antecedentes penales una de ellas tiene 12 páginas de su extracto de filiación técnicamente es un caso muy menor estamos hablando de delitos que estamos discutiendo si realmente son robos por sorpresa o un mero hurto se trata de personas que efectivamente son de fuera de la región pero que tienen acá un pariente y personas que viven acá y por eso ustedes vieron que no todos los imputados terminaron en prisión preventiva son personas que se conocen entre ellos son amigos ellos de hecho andaban paseando acá con ellos están haciendo turismo el abogado defensor de igual forma menciona que los imputados planeaban volver antes no porque hayan sido identificados sino más bien porque el sobrino de una de las imputadas apodado el Netflix murió en una balacera en Santiago de cualquier forma el juez decidió aplicar prisión preventiva para las tres mujeres y arresto domiciliario total para el hombre con un plazo de investigación de cuatro meses para la causa durante todo el mes de mayo Senapred ha estado monitoreando un correcto funcionamiento de las alertas SAE en la región del Maule TV5 de Linares con todos los detalles de la siguiente nota El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres Senapred en la región del Maule desde el 9 de mayo ha estado trabajando en asegurar que las alertas ante cualquier emergencia lleguen a los celulares de las personas donde ocurre la emergencia La región del Maule continúa preparándose por eso el jueves 9 de mayo iniciamos las pruebas del sistema de alertamiento de emergencia para los celulares SAE realizando la primera en la comuna de Nicantel el 16 de mayo en la comuna de Rauco el 23 en la comuna de Guadagné el 30 de mayo en la comuna de Retiro para finalizar el 6 de junio en la comuna de Pedrago La comunidad debe familiarizarse con el sistema SAE a quien llega y a quien no llega y por qué se hace este ensayo SAE nos permite alertar a través de un mensaje con información de emergencia como refuerzo al proceso de evacuación en caso de tsunami erupción volcánica aluviones o incendios forestales es importante que sepas que solo llegará a aquellos teléfonos que sean compatibles esta alerta masiva se despacha automáticamente desde CENAPRED a una zona georeferenciada y para comprobar el funcionamiento alcance y actividad del SAE estamos realizando este tipo de pruebas desde el año 2021 pueden recibir esta alerta personas que están relativamente cerca pero incluso en otra comuna es muy probable que también recibas el mensaje quienes estén ubicados en zonas aledañas a las comunas en donde se realice la prueba si esto ocurriera no te lo ocupes solo se debe a que el mensaje se envía a un polígono definido en base a ubicación de las antenas con las que cuenta el territorio el mensaje es para toda la comunidad la lista de emergencias es muy variada por lo que estos mensajes SAE te informan sobre lo que está ocurriendo y donde sucede la brigada de delitos económicos de la PDI de San Antonio lleva a cabo un plan para detectar diversos vehículos robados en un amplio operativo en la provincia de San Antonio se logró recuperar 12 autos en diligencias que también dejaron a 7 personas detenidas canal 2 de San Antonio con todos los detalles de este plan los robos de vehículos han ido en aumento y han variado las técnicas de los antisociales para robarlos y deshacerse de ellos rápidamente una de estas fórmulas es clonarlos es decir robar el móvil para luego copiar la misma patente de una misma marca y modelo de auto que esté circulando por las calles del país es así que hasta la brigada de delitos económicos de la policía de investigaciones de San Antonio llegó una denuncia que activó un importante trabajo ya se han detectado 160 vehículos clonados a lo largo de Chile y esta brigada ya ha podido recuperar cerca de 20 las detectives detuvieron a 7 personas en el marco de una investigación conjunta con el ministerio público por el delito de falsificación o uso malicioso de documento público quienes estaban vinculados al ilícito de clonación masiva de vehículos fue el jefe de esta unidad especializada su prefecto César Cofré quien destacó la labor policial se logró detectar alrededor de 160 vehículos con duplicidad de lecturas de placa patente esto quiere decir que en un tiempo muy corto fueron leídos en la comuna del Quisco mientras en minutos después fueron leídos en la comuna de Punta Arena o Concepción lo que nos da a entender que efectivamente circulaban por Chile dos vehículos con la misma placa patente en razón a lo anterior y previa instrucción de la fiscalía de San Antonio comenzamos a hacer investigaciones logrando ubicar a siete vehículos en diferentes comunas de Chile por lo que se gestionó por intermedio de la fiscalía una orden de entrada y registro a diferentes domicilios logrando la detención de siete personas que eran los tenedores de estos vehículos los cuales fueron detenidos y por instrucción del fiscal fueron puestos en libertad y apercibió el artículo 26 del código presencial penal las diligencias en la provincia de San Antonio y Concepción Punta Arenas entre otras comunas de Chile dan cuenta de la extensión de la labor policial que continúa por el fiscal Francisco Martínez quien entregó más antecedentes del trabajo que están llevando a cabo se recibe información respecto de vehículos que circulan en distintos puntos del país con similares características y patentes lo que da cuenta de una clonación de vehículos y eventuales delitos asociados como son falsificación de patentes y eventualmente receptación de vehículos en ese contexto se dio una orden a investigar que la brigada desarrolló realizando trabajo de inteligencia analizando información imágenes y grabaciones obtenidas por un sistema de cámaras de seguridad se hizo la trazabilidad de los vehículos detectando cuál de ellos tenía las características de ser el vehículo clonado se hicieron vigilancia para determinar los domicilios y la ubicación de los mismos y una vez que ya se contaba con toda esa información se procedió a realizar un operativo para finalmente poder incautar esos vehículos se sigue buscando a las bandas especializadas que han creado verdaderas talleres para falsear la información de los móviles y luego clonarlos siendo clave el trabajo de la PDI para seguir buscando a estos delincuentes que siguen robando y clonando automóviles en relación a los vehículos estos fueron sometidos a peritajes por parte de personal especializado de la policía de investigaciones de Chile en este caso laboratorio de credibilística quienes lograron determinar sus verdaderos propietarios y estamos en proceso de devolver a sus propietarios con estos antecedentes los detenidos fueron apercibidos del artículo 26 y los vehículos serán devueltos a sus dueños una vez finalizados los peritajes correspondientes un hombre fue detenido en su domicilio en pleno centro de Concepción esto se dio luego de que le disparara a una garzona que lo acompañó hasta su casa para recibir el pago de la cuenta el hombre habría estado consumiendo durante horas en un local ubicado en la calle Colo Colo sin embargo al momento de tener que pagar su consumo habría dicho el personal que no podía hacerlo ante esto le pidió a una garzona que lo acompañara hasta su domicilio en calle Rengo para buscar el dinero la garzona fue en compañía de un colega y al llegar al lugar el cliente le habría dicho que no pagaría procediendo a amenazarla con disparar si no se retiraba posteriormente se escuchó un disparo y cuando la garzona salió del inmueble su colega observó que mantenía una lesión consangrado en el ojo en la vivienda del detenido se incautaron diversas armas y municiones donde destacaron dos pistolas un rifle y una escopeta hasta el momento se informó que la afectada deberá ser operada debido a que el impacto balístico le provocó un trauma ocular grave hacemos una breve pausa y ya continuamos revisando más información de las regiones no se vaya ¡Cumplas feliz! ¡Cumplas, cumplas, cumplas amigos! ¡Cumplas, cumplas! Vacúnate no duele como perderte su cumpleaños no dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida ¡Vacunate! Preparémonos para el invierno Ministerio de Salud Gobierno de Chile Zorro Colorado es el nombre de la obra de la artesana de San Pedro de Atacama Bárbara Tatané Durán que obtuvo el reconocimiento de excelencia para las artesanías de América del Sur sobre la autora, su obra y el premio en la nota de Antofagasta Televisión Un logro para el arte y cultura de la zona con reconocimiento internacional fue otorgado a la artesana de San Pedro de Atacama Bárbara Tatané Durán Martinoia con su obra Zorro Colorado El reconocimiento de excelencia para las artesanías de América del Sur fue entregado por el Consejo Mundial de Artesanías Región Latinoamérica con patrocinio de UNESCO Distinción internacional que este año contó con la participación de 95 obras de 6 países de Latinoamérica pertenecientes al cono sur y de la región andina Ha sido un verdadero aliciente para decir está bien, sigamos, vale la pena levantarse y venir a este taller y estamos hablando, estamos hablando con las manos estamos representando nuestro territorio estamos volcando en una cerámica nuestra identidad tanto como país, como nuestra identidad creadora y creo que te lo reconozcan internacionalmente es fantástico realmente Un importante logro que fue destacado por el Ceremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio Claudio Lagos quien se reunió con la destacada artesana Una mujer que ha dedicado su vida al arte al desarrollo de lo que ella hace a poder plasmar en su artesanía el espíritu del pueblo, de la gente, del territorio eso es principalmente, y eso es lo que hace que Tatana haya sido reconocida a nivel internacional a partir de este reconocimiento de excelencia a las artesanías de América del Sur y de verdad que nos llena de orgullo a la región completa, al país completo sobre el trabajo que se hace en nuestra tierra Además de la artesana de San Pedro de Atacama fueron también reconocidos 16 artesanos y artesanas de los cuales 10 chilenos recibieron este importante galardón Un reconocimiento que se propone estimular a artesanos y artesanas a crear obras de calidad mediante el uso de destrezas, diseño y temas tradicionales de modo innovador De Chile participaron las obras ganadoras del sello de excelencia a la artesanía Chile de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 Las obras reconocidas fueron El trenzado castellano de Marcela Parra Domínguez Canto de ballenas de Jorge Monárez Araya La marisca de caracoles de Raquel Aguilar Coliboro Vaina de Algarrobo de Nelson Castillo Tapia Zorro colorado de Tatané Durán Estudio del Huanco de Daniel Sofía Vega Sutileza campesina de Kevin Soto Concha Gaza mestiza de Margarita Reyes Vidal y Sueño bajo el mar de Gilda Díaz Salas Y con esto damos por finalizada la revisión de las noticias de esta jornada La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva edición de Portavoz Noticias Nos vemos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Música Música Música